Hola, ¿qué tal? Soy Evin Guzmán y esto es Desde Abajo, Otra Posición para Ver. Estamos en el centro de la ciudad y estamos en la cuna de las instituciones, pero hoy en día existe una institución mucho más fuerte que las que construías en la época moderna. Hablamos de los medios de comunicación. Uno de los autores que incide en los estudios de los medios de comunicación es Niklas Luhmann. Él contempla a los medios como un sistema y al poder como una comunicación guiada por un código que limita las posibilidades de selección en la audiencia. Ese es el poder de los medios. ¿Piensa que los medios de comunicación dicen la verdad? No, no creo que digan la verdad. Los medios de comunicación son los dueños, tienen mucho dinero, entonces ellos también manipulan mucho la información, entonces es para que nosotros no nos demos cuenta de las cosas. Entonces el poder es el que maneja la nación. Para los medios de comunicación no solamente es importante la información, es más importante incluso la parte económica, se tiene que solventar de alguna manera para tener vigencia. Los medios de comunicación viven solamente del poder. Dígame que sienten que en su programa no hay que tener nada. ¿Y en todos los hermanos? Es que los medios de comunicación son del poder. Entonces son para generar plantas, no es para importar nada, eso es para generar plantas. Para Niklas Luhmann, los medios de comunicación tienen tres unidades básicas, o son publicidad, o son entretenimiento, o son noticias. Lo que hoy estamos viviendo es que existen noticias que se convierten en publicidad, publicidad que se convierte en entretenimiento, y así las cosas funcionan, solo en la lógica de transmitir información para captar audiencia. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza para informarse? ¿Esto saldrá en televisión? Sí, en el matotino, si hay sangre es importante. ¿En qué canal? En el que pague más. Para informarme, relativamente estamos hoy, creemos más en lo que sucede en Facebook, en Instagram, en Twitter, que lo que publican normalmente en prensa o lo que hacen en cadenas de televisión. Las redes sociales y la televisión nacional. Las noticias de Caracol, de RCN, de Ciete. Por otro lado, Manuel Castells es el segundo autor que hoy estamos convocando para hacer el análisis de los medios de comunicación. Manuel Castells plantea que existe la emoción antes de la razón en la audiencia, y que se activan las emociones para cambiar las interpretaciones de los contenidos en sentimientos básicos como la ira, la alegría, el temor. Estos sentimientos inciden en la interpretación que tenemos en los contenidos. Para Castells existen tres mecanismos hegemónicos en los medios. El primero es que los medios configuran la agenda y le dan a la sociedad cuáles son los temas que tienen que discutir. Aquí están nuestros titulares. Se ha atentado en Arauca contra Comisión de Sustitución de Cultivos de las Desarmadas Farc. Cayó la más temida banda de falsos policías en Bogotá. El segundo es que le da una priorización a las noticias, le da mayor cobertura y le da mayores elementos para que la opinión pública coja una u otra noticia. Sí estamos registrando, son unas muy buenas cifras en términos de mejoría y de tendencia y de reducción de la población en condición de pobreza en Colombia, y de alguna forma esa ha sido la noticia que ha llenado en los últimos días la prensa colombiana en términos de mejoría y de menos pobres y de menos pobres en condición de pobreza extrema. Y el tercero es el enmarque, que como una especie de cuadro de pintura se ubica sobre el hecho noticioso cambiando la interpretación del mismo. Lo demás ha sido en su inmensa mayoría fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. Estos planteamientos de Manuel Castells están en su libro Comunicación y Poder. Por eso cuestione el mensaje que llega a usted, a ver qué sentimiento le activa y esta es una invitación para construir opinión crítica y consultar medios alternativos e independientes como desde abajo. Otra posición para ver. Gracias. 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 Gracias.